¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y qué pasó con las novedades? Llegaron un poquito tarde pero esto nos permitió ver todo el unboxing real de una comiquería ¡Vamos a estar viendo cómo sale la merca fresca! Vamos a ver acá varias figuras que nos encontramos por ejemplo del universo de DC que ahora se estrena Se estrena nada más que nada menos que la película de Flash Tenemos ahí unos peluchines, algunas figurillas para coleccionar, un Massage gigantesco para los retro coleccionistas Y lo último de Batman y Flash también porque viene la merca fresca de los cómics Acá tenés figuras japonesas, tenés figuras norteamericanas y muchos posters y postales para acompañar todo el vicio de la semana Ahí está registrando el vicio en tu computadora favorita Podemos ver toda la librería con todas las novedades y todos los mangas de las editoriales más poderosas del país Las editoriales que controlan todo lo podés encontrar acá en el túnel del cómic Pero bueno, vamos a ver que llegó la primera caja, la primera caja de novedades Vamos a abrirlos, este es el unboxing real del túnel del cómic ¿Qué merca viene acá? Creo que la primera que encontraremos al lado de todos los tomitos de la semana pasada son los de Ibrea Tenemos acá los primeros tomos, no saben el olor a tinta fresca que tiene Acá tenemos lo último de Inigazano, claro que sí, el fin del mundo me parece que está bastante copado Y vamos a ver que vino a Rolete porque hubo muchos pedidos esta semana, muchos pedidos para este tomito Vamos a ver, a ver, a ver, cómo abre, cómo abre el siguiente unboxing El primer unboxing real de los cómics, de la comiquería, claro que sí Viene todo bien, bien encuadernadito, bien... ¡Ah! Tenemos los tomazos de Mashley Mashley número 7 con una portada ahí, lo tenemos de un color violeta bastante copado Recuerden que Mashley es una serie donde la magia y los puños se mezclan con de todo Está bárbaro Nació en la versión online de la revista John and Jump Y después fue impreso directamente en las páginas Las páginas de la revista y en las páginas de los Tankoban Acá lo tenemos con sobrecubierta y que se van apilando poco a poco Van a ver cómo este vacío se llena, se llena de vicio Pero hay más, más y más merca todavía por abrir ¿Qué tenemos ahí? Que es lo primero que nos encontramos en este viernes fantabuloso Tenemos ahí lo último de Lambdang, me parece, o es... No, es un Kenrock Es un Kenrock con su volumen número 7, lo tenemos ahí para el que le guste la acción Para el que guste todo de Boichi, tenés un Kenrock, claro que sí Que se van juntando de a poquitos Pero bueno, el arte de apilar La arquitectura fina que hay detrás de las escalonadas de mangas Lleva tiempo, lleva tiempo, pero por suerte, por suerte vinieron más Vinieron más manguitas de Ibrea Ahí tenemos One Piece Tenemos varias reediciones de los tomos anteriores Y salía este viernes, claro que sí El número 41 que conectaba la primera tanda de mangas de One Piece Que faltaban reeditar en el país Y las nuevas que estaba sacando Ibrea Vamos a ver que ahí los juntamos con los... Uh, con el último tomo de Sakura Card Captor, Clercar Gen Y que tenemos ahí, Sword Art Online Tenemos un nuevo, un nuevo tomito de Sword Art Online Pegado ahí nomás de Black Clover También que salió esta semana Tenemos ahí un nuevo tomo también de Slumdang por ahí Junto con más de One Piece Y sí, la merca todavía sigue surgiendo Mmm, que puede salir además de Mashley Otro Mashley Otro Mashley más Ahí al lado de tus cómics favoritos Como el último que salió de Power Ranger Y mira lo que son estos acrílicos Estos acrílicos para separar tus mangas Tenemos varios de My Hero Academia De Demon Slayer con sus técnicas más copadas de respiración Y tenemos también de Spy Family De Spy Family hay varios Ah, Blue Lock también tiene el suyo propio Y si quieres acompañar tu merca favorita Todas las semanas Tenés también los vasos coleccionables de cine Los vasitos de anime Los vasitos de Mortal Kombat De Hello Kitty Perfectos para regalar en el día del mercenario En el mes del mercenario Tenés varios de cómics O de los jóvenes titanes en acción Ahí tenemos una adaptada con Taitar y Wonder Woman Que están bárbaros también Y las máscaras de Obito La máscara de Jason O la máscara de... ¿Cómo se llamaba? El que entrenó El que entrenó a Stanjiro En Demon Slayer Con varios llaberitos Con la remera de Nana También que está muy bárbaro Vamos a estar viendo al final de este video Todas algunas series que podés completar Directamente acá en el túnel del cómic Acá tenemos más remeras bien copadas Con toda la serigrafía posta Y otros regalillos que podés encontrar Son por ejemplo las cartas de Sakura Card Captor Una calidad tremendísima Bien, bien marcadas O medias cutes para tu novia Para tu novia la gótica Tenés también una... Esa mochila de Hugo O las cajitas de Death Note O la caja especial de Demon Slayer Del último tomo con postales Pero bueno De la serie que podés completar Acá en el túnel del cómic Tenés Nana Todo que fue reeditado por Ibrea Tenés todo Nana Todo Nana Para quien quiera recordar Esas épocas Donde coleccionaba el tomito En un formato tan combo Muy copado Tenés los Ranchers Y tenés todo Quintillizas Que vienen Obviamente en el túnel cómic Con varias postales Que vos podés elegir Y coleccionar También para los fanáticos De Fairy Tail Están varios números Del 3 al 9 Tenés el 2 El 15 16 17 18 El 20 El 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 Y 42 Para los que van coleccionando Los tomos de a poco Está bastante bien Y obviamente Hay Dakimakura Delicioso Hay Dakimakura Encima del local Que podés pedírselos Decís Che Lizard Tenés algo de Dakimakuras Dakimakuras geniales O lo último Vamos a ver las novedades De esta semana Que nos faltaron Pero no se olviden Que hay funquillos Funquillos muy copados Muy locos Tenés ahí Ajimiko Toga Es buenísimo Ajimiko Tenés uno de Argil Con Pizza Van De Stranger Things Pero bueno Nos faltaron ver Las novedades que salían Que son As The Ghost Will Número 4 Capitán Tsubasa Número 12 De fondo vemos ahí Un funquillo de Komugi De Hunter x Hunter Tenés Given También un nuevo tomito Tenés ahí Un Funko de Flash Mashley Que vimos el tomo Número 7 Muy copado Tenés ahí un funquillo De los 4 fantásticos Del Super Skrull Farwell My Dear Kramer Con su volumen Número 2 También Tenés Celsa's War Black Que salió el número 1 De este spin-off Bastante bárbaros A ver Solo Online Salió el tomo 4 De este nuevo arco Muy copado Musouji Musouku Tensei Que tuvo un buen anime Una buena temporada Hay funquillos Y recuerden que Ah El cómic de Magic Número 1 El volumen número 1 De Mark Wild Muy copado La mansión de Kagonal También Vienen que Llega Llega Merca De todos lados Tenés el fin del mundo Ahí De Ibrea De Inyozano Si querés Reflexionar sobre la vida También te encontrás Con Flash Renacimiento Está siendo Realitado por OVNI Lo último De Pokémon Yellow El volumen 4 Que cierra Este arco Bárbaro Genialoso Y que más Que más La pila al final Se terminó llenando De merca De todas las novedades Como por ejemplo Flash Tenés acá El cómic oficial Precuela de la nueva película Hikaru Gashin Shoku Tatsu Tatsu Natsu Uff Una historia que a vos Te va a encantar Lo sé Daredevil El hombre sin miedo En esta versión completa Lo último De Sakura Card Captor Del Claire Cargen Por ejemplo Y nos vamos despidiendo Con los mejores Del mundo De Batman Esta nueva versión De Mark Waite Claro que sí Y One Piece El tomo 41 Legendario Pero bueno Entonces ahora mismo Vos te podés encontrar En Ramos Mejías Ahí nomás Una cuadrita De la estación Donde toca el tren Todas las novedades Todo el vicio De la semana Acá nomás En el corazón De Ramos Donde están Todos los locales Para tomar Para pasearte Para estar un rato Ahí viciando Y ahora vamos a ver Las cartas De esta semana De Fortnite Después de este videazo Después de haber viajado Hasta allá Hacia el centro Del vicio En el túnel Del cómic De Ramos Mejía Vamos a estar viendo Que cartas Nos saldrán En estas colecciones 27 del pelado De Shazam Lo tenemos acá Todavía no nos salió Shazam Podríamos ir a una De esas tiendas Especializadas Donde hay diferentes cartas Y diferentes colecciones Para intercambiar O buscarlas Pero queremos abrirlas Queremos que nos salga En un sobrecito Además sabemos 900 puntos de tecnología Que puede servir para La poderosa Thor O para el propio Thor El hijo de Odinson Va Para Odinson Mejor dicho Después tenemos Pouka Tenemos un buggy Ahí con 810 puntos De tecnología Tipo puño Con 1.850.000 pavos Vale menos que la capa Pero está bastante buena Vamos por la siguiente Que es El Aquatic Wings A las acuáticas Con 875 puntos De tecnología Está bastante buena Y está buena Ustedes recuerden Que pueden jugar Pueden jugar Al piedra, papel o tijeras Directamente con las cartas Pueden jugar Con el puntaje abajo O con los puntajes de abajo O sea De tecnología De poder Tienen diferentes puntajes Para jugar con estas cartas Después tenemos El ala delta Lunar Skype Spam Está bueno Está bueno este ala delta Cada vez con mucho estilo Con 780 puntos De tecnología Es la carta 4545 De esta colección Un sobrecito De puros accesorios Y de una sola arma Que esta No la teníamos Así que Vamos a ver si La siguiente Pero, pero, pero La siguiente De la colección 26 Donde tenemos personajes De Dragon Ball Super del poder Desatado Vamos a ver si en esta En este sobreseño Super poderoso Nos salen Algún Super Saiyajin Algún Saiyajin Modo Dios O sentimos que acá Hay una metalizada Sentimos por el tacto Que acá hay una metalizada Así que vamos a dejarlo Para el final Y la primera que nos encontramos Es el Anderson Pack Que lo tenemos ahí Con cabeza de campana Con sombrero dorado Y mucha facha En sus lentes Tiene unos 900 puntos De ataque Bastante copado Del efecto metalizado Seguido de la mochila Fanks of Sabara La tecnología Tiene 805 puntitos De poder de tecnología Está bueno Tiene los cuchillitos Ahí En lugar al costado Y no Tenemos un Wolverine Cero Un Wolverine Cero Que no recordamos Los teníamos O no teníamos Este tipo de Wolverine Pero está Don't speak I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell me cause it hurts No, no Don't speak I know what you're thinking And I don't